Estamos con el comisario Miguel Ángel Relmo porque en un rápido accionar policial y también hay que destacarlo con una intrépida reacción de los trabajadores de una farmacia céntrica del Bolsón se pudo detener a un delincuente oriundo de San Carlos de Bariloche luego de haber robado elementos de estas farmacias. Así, Relmo, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, buen día a la audiencia. Así es, justamente en el día de ayer, alrededor de las 16.30 aproximadamente fuimos alertados a través de un llamado telefónico de una empleada de la farmacia céntrica que se ubica en Avenida Belgrano, al 540 aproximadamente dando cuenta justamente que se había percatado de que una persona, un masculino había ingresado al local comercial. Esto es justamente mirando las cámaras de seguridad que posee la farmacia y bueno, observó que se había guardado, digamos, entre sus prendas una serie de gorros como así también un juego de mate y tras lo cual se dio a la fuga, ¿cierto?, de esta farmacia. Por lo cual, en ese momento, digamos, el personal de la farmacia también lo salió a perseguir. Así que inmediatamente el personal que estaba en las mediaciones concurrió hasta este sector. Esta persona, de alguna forma, se dirigió hacia la plaza Pagano y bueno, en este lugar fue alcanzado por los empleados de la farmacia y justo en ese momento también llegó el personal policial por lo cual quedó demorado y detenido en el marco de una causa justamente que se inició con la intervención de la Fiscalía Local. Comisario, al ser detenido, ¿entre sus pertenencias se encontraban los elementos sustraídos? Así es. En el momento de la detención se procede justamente al cacheo de seguridad donde se verificó justamente que tenía estas prendas, digamos, de vestir, estos gorros de lana los cuales pertenecían a la farmacia. No así, digamos, un juego de un equipo de mate que también había sustraído que no fue ubicado, digamos, no fue encontrado en el lugar. ¿Actuó solo este hombre en todo momento? ¿Es de aquí de la ciudad? Bueno, conforme los registros fílmicos, digamos, esta persona ingresó solo al local comercial. Luego de verificada la identidad se pudo establecer que se trata de una persona oriunda de Bariloche, San Carlos Bariloche, el cual, bueno, ya una vez recepcionado también los antecedentes de la dirección de investigaciones judiciales de esta policía, se pudo establecer que tiene, digamos, antecedentes relacionados con delitos contra la propiedad, pero bueno, todos los elementos van a la causa justamente para después ser elevados a la fiscalía local, ¿cierto? Se presume que el delincuente había realizado un trabajo previo de cómo trabajan, dónde están ubicadas las cámaras, había dado cuenta de que ingresó de alguna manera disfrazado con una peluca, y esto llamó más la atención de los trabajadores. Sí, en principio, digamos, se observaba, digamos, una persona, digamos, con una abundante cabecera, en principio que después posteriormente se pudo establecer que se trataba de una peluca, por lo cual esta circunstancia, digamos, quedó plasmada justamente en el acta de procedimiento, y bueno, en definitiva es una persona, digamos, que no, que se encontraba de alguna forma con el pelo corto, digamos, casi rapado, y bueno, con esta característica que para ingresar al local comercial utilizo esta peluca que mencionaba. Comisario, al momento de ser interceptado por los trabajadores de la farmacia, ¿ofreció resistencia? ¿Se vivió algún momento de violencia? Sí, en principio se quiso resistir, pero bueno, finalmente, como también se fue paralela, digamos, la intervención policial, por lo cual rápidamente fue reducido. ¿Quedó demorado? ¿En qué condiciones? Sí, una vez que se recepcionó los antecedentes de esta persona, se fue informada a la fiscalía, y ya, bueno, luego de hacer los trámites judiciales correspondientes, se procedió a otorgarle la libertad de esta persona, bajo, digamos, obviamente que quedó en curso en la causa judicial. ¿Recordemos bajo qué carátula, bueno, se inicia esta causa judicial? Sí, en principio es un hurto en grado de tentativa, pero bueno, todo esto después, con todos los elementos, va derivado justamente de la fiscalía local, que en definitiva, recatórala o pondrá la carátula que corresponda, ¿cierto? ¿Pudieron establecer cuánto hace que está viviendo aquí en la zona este hombre? En principio, digamos, pudimos contratar un domicilio que brindó, que no hace mucho, digamos, sería no más de un mes que estaría residiendo acá en la localidad. ¿Y se dedicaba a trabajar o únicamente a robar? Y, bueno, en este momento fue demorado en esta circunstancia, por lo cual no tenía un trabajo fijo, ¿cierto? Conforme nos mencionó. ¿Algo más para destacar, comisario? Eso fue lo más relevante de la jornada de ayer. Gracias. Gracias.